Hoy estamos conmemorando el Día Mundial del Donante de Sangre, muy importante. ¿Por qué la fecha? Es por el nacimiento de un médico austríaco, Karl Lannstegner, que ha descubierto la tipificación de los grupos sanguíneos. Por eso es que se conmemora y se elige esta fecha. Para nosotros es muy importante porque nosotros aprovechamos, aparte, de hecho este es el motivo y el propósito del día, es conmemorar y agasajar a los donantes voluntarios. Nosotros justamente estamos haciendo un evento hoy importante en Termas, que también elegimos Termas porque es un lugar que colabora muchísimo con nosotros y tiene una cantidad alta de donantes voluntarios. Por eso hemos elegido hoy Termas en donde estamos haciendo un evento grande, se hacen actividades recreativas, se va a dar charlas para instruir a la gente. Aprovechamos para, eso es para la concientización, donde explicamos la importancia de donar sangre y por qué necesitamos gente que venga de buena voluntad. El Instituto San Martín de Borges es la institución en donde se forman los técnicos en hemoterapia, quienes vamos a trabajar en esta especialidad. Y hace varios años que nos vienen acompañando en lo que son estas fechas importantes. Los chicos preparan durante semanas previas a este día toda una cartelería y los estimulan a sus mismos compañeros y al resto de los docentes y también estudiantes de las demás carreras que se dictan en el Instituto para que colaboren justamente con esta causa. Y así como el Instituto son muchas organizaciones y otras instituciones que nos acompañan desde hace varios años y nos han permitido justamente revertir esta situación de la donación de reposición para convertirlos en donantes voluntarios. Feliz día del donante voluntario y bueno, le está haciendo honor donando sangre, ¿no? Sí, la verdad que no, me he sorprendido cuando he llegado porque he visto que hoy era el día del donante de sangre y no sabía. En realidad he venido a donar para un jovencito que está internado aquí, que es hijo de un vecino y amigo mío y bueno, uno siempre está, cuando ve publicaciones quiere hacerlo, por ahí no se termina de decidir y bueno, yo veía que era necesario y entonces he decidido que sí. Creo que donar sangre es ayudar a alguien que necesita y bueno, es bueno eso. ¿Cuál es el donante de sangre?